Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcajas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella vive volver a mirar Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero déjennos soñar Amores que causan las chanzas Señalas que ríen así sin piedad Pero son rumores y héroes Despierta el sarcasmo en la vecindad Ella es feliz De ti, de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser ni a ni tuya Pero déjennos soñar Amores que causan las chanzas Señalas que ríen así sin piedad Pero son rumores Y en el nuevo bus Despierta el sarcasmo en la vecindad Saludo, Alín, saludo Vincenzo, Vincenzo Feliz De ti, de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos El circo de amor Se oyen rumores en las calles De que yo siento llorar Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me anda afogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tal cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que pueda matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una asesina mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No es porque lo que decía Saludos ya no mi hermano Oye un abrazo Gracias por estar ahí Saludos milagros cuba Te quiero Mala Vinche Un abrazo hermano Un abrazo Caro DJ Sana Medves Santiago Puba Mis hermanos Malavinaro Puba Ay 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 Sí hermano Equiuro Equiuro Heart Doctor Un abrazo Una asesina Que puede matar Por donde voy no te quiero mortal Me lleva con Zajaya Ferreira me quedo loco cuesta haz de cigarra es tu rabia que domina tu actitud ese ego que me clave en una cruz tus labios gritan sal de aquí y no te creo saludo Cristina, saludo Toni, saludo Ibra fratello, un abrazo grande no me puedo encasillar me arrepiento del pasado cual no te he vuelto a ser infiel deja tu celos díseme que no es orgullo que no me amas si me suega háblame aunque sea con odio porque el coraje lo aniquilo con un beso me voy no queriendo pues no es secreto que yo te quiero que hoy perpetuo el silencio si en la puerta no veo tu impedimento yo me quedo yo me quedo dame una miradita con deseo yo me quedo amor yo me quedo si tu quieres yo suspendo ese vuelo reúnense reúnense maldito sentimiento díseme que no es orgullo que no me amas así que no hay fuego pero háblame aunque sea con odio porque el coraje lo aniquilo con un beso me voy no queriendo pues no es secreto que yo te quiero yo me quedo saludo Tony saludo ladies y en la puerta no me perdido yo me quedo mami yo me quedo dame una miradita con deseo yo me quedo amor yo me quedo si tu quieres yo suspendo ese vuelo oye que feeling mami ay chichi del Doco de Pacúa Reggaeton 4 como mi gente andiamo con los últimos J.C. Forever Kimmy Goyorky J.M.Dani el Tiger yo me quedo mami yo me quedo te canto serenatas en las mañanas al despertar yo me quedo ay more yo me quedo con mi guitarra te imploro no me dejes marchar yo me quedo mami yo me quedo no permita que tu enfado me haga un desayere yo me quedo ay more yo me quedo pero si es tu decisión que yo me vaya me destrozas te fijaré que me deses la boca cuando lo hagas yo aseguro que no sé dice que va a pasar entre nosotros que nos gustemos como locos y si tú quieres solo ven y pégate que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico si tú quieres solo ven y pégate que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico si tú quieres solo ven y pégate no se paga la luz se enciende la llama yo no me enredamos y yo en la cama violentamente no tocamos la gana a los becky y ching pijama me ilumina verte bailando así 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 tener tu cuerpo tan cerquita de mí saludos Lenny Diana Ibis gente 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 igual a Marco así que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico si tú quieres solo ven y pégate que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico si tú quieres solo ven y pégate solo pégate a los pegaditos con un flow de calle súper rico que la habitación en el puerto no queda chingada chiquito que en primer impacto digan que estamos loquitos empezamos en Cuba y terminamos en Puerto Rico que digan lo que quieras si a nosotros no le importa salimos con el techo y que se enteren de esta bomba son fines de cuento ser felices lo que importa y mientras que la gente se pregunte no pasar entre nosotros que nos juntemos como locos y si tú quieres solo ven y pégate que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico y si tú quieres solo ven y pégate que a mí me gusta bailar pegadito y el pegado se siente más rico y si tú quieres solo ven y pégate simplemente pégate escucha la música déjate llevar por el flow que te va a hacer el coño secreto jajaja jajaja el problema el music que te va a hacer ay no ahora no es zona ahora tienes que verme y escúchame por la tele por la zona El último, Elenier con Kimi de Gocci. Me recogí el doble de lo que gasté Y algún año me invito a cambiar Puedo aprender que hay toda la puerta de ti Yo sé lo que dejo de la tía, yo sé Yo a ti no soy el tipo, aunque un día fuera Yo sé lo que dejo de la tía, yo sé Digo que decirte que Que a ti no te voy a hacer caso Es lo primero que te voy a decir Que yo no estoy para tu atraso Que mi camino voy a seguir Ay, mírala Salúdame Fratero Ibra, Loredana, Mateo, Francis Saludos, mi gente Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí Con B, directo musical De Carlos Díaz, Cubano Sesiones, reggaetón, cubano Y un vida aventura Ay, mírala Cómo baila mi tema Y se menea sin pena Sabiendo que yo soy el tipo Que el negrito suena Ay, mírala Cómo baila mi tema Y se menea sin pena Sabiendo que soy el flaquito Un abrazo grande Un abrazo grande Mi amigo Parquellatore Del Divino Café Lorenzo Pinto Un abrazo grande Mi hermano Un abrazo grande Lady, lady Marco, Marco Antonio Y gente de Bologna Tranquilito Un saludo 30 city Forlimpópolis De gente de Vía del Lago Vía del Lago Forlimpópolis Ay, mírala Cómo baila mi tema Y se menea sin pena Sabiendo que soy el flaquito Es que la tira buena Toda en la herida Que me dio tu barato Dime Chelito Dime Dime Romano Ernesto Rosa Finlandia Tú sabes que lo es Las propias voces Antes de estar Yo sé que a ti Te molesta Que yo sea feliz Pero no contigo Y sé Que quizás Dame Te molesta Veme bien Pero yo sé Que a ti Te va mal Te va mal Si fuera por mi nada más Yo me viera en foto Sé que tu presencia es ya Pero no la noto Yo sé que tiras pa' acá Pero me abuelo Tú eres de los bajitos Tú eres de vos Pañoneja Coño Pinerita Lo mío Fue que te hiciste Personita Ahora te hace la loca Porque te hiciste Tus cositas Que no se te olvide Que conmigo Tus cositas Coño negra Coño negra Coño negra Lady Se llama así Se calo que sí Un saludo Un bachado grande A la medicina Roma Mi caballola Miquel Que laura ¿Ve? A ver a titular De el niño que te hace Si vos de ver Si algo Haciendo de la de la ofrenda Que yo no te trago Tu procura Coño negra Saludos mi fratello Vibra y no y 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